Continúan las largas filas de vehículos en la vereda Campo 23 del Corregimiento del Centro. La comunidad de este sector persiste en los bloqueos intermitentes de la vía nacional, exigiendo acciones contundentes por parte de las autoridades competentes para solucionar la problemática del alto índice de accidentalidad en este tramo, principalmente en inmediaciones del nuevo puente La Colorada. Esta es la situación que se está viviendo en Campo 23, debido al alto índice de accidentalidad que ha ocurrido en la curva del diablo, como la denominamos nosotros. Según lo manifestado por un habitante del sector, se abrió un espacio de diálogo con la concesionaria, pero en vista de que no llegaron a ningún acuerdo que diera una solución eficaz al problema, los representantes de la comunidad abandonaron la reunión. Aquí tenemos funcionarios de la ANI, del cual tocó pararnos de la mesa porque no entregaron ninguna solución a la problemática. La única solución que pintaron fue que era colocar cámaras fotomultas. Esta comunidad se encuentra a la espera de que se tomen acciones pertinentes en este tramo denominado peligroso por los conductores y los mismos habitantes, y de esta manera evitar que se sigan presentando accidentes y perdiendo más vidas.